Muy buenas tardes, mi nombre es María Pastor Quiles, soy investigadora de la Universidad de Alicante y adscrita al ICAC y haré esta comunicación, cuyo título pueden ver en la pantalla, en nombre de todo el equipo del proyecto Transcom, dirigido por la doctora María Carmen Velarte. Nos disculpamos por no haber podido estar presencialmente en el Congreso a causa de motivos sobrevenidos de fuerza mayor. Aquí presentamos parte de los resultados de una investigación que está en curso sobre las estructuras de combustión de la Edad del Hierro en el Mediterráneo Occidental. En la pantalla pueden ver el área de estudio. Y para situarnos en el contexto, las formas de hábitat predominantes en el periodo son los asentamientos de tipo aglomerado. Aunque hay variaciones entre los distintos territorios, en general las viviendas se distribuyen compartiendo paredes medianeras y adosadas a un muro perimetral que a menudo tenía la función de muralla. Aquí pueden ver algunos ejemplos de estos asentamientos y fijémonos sobre todo en el de Alorda Park porque será fundamental en el proyecto como a continuación desarrollaremos. Los materiales de construcción en este momento en la Edad del Hierro para el periodo de estudio son la piedra, la tierra, la madera y los elementos vegetales. Los muros son de piedra pero también frecuentemente con un zócalo de piedra y el resto de la elevación de tierra. Las cubiertas se utilizan la madera, la tierra y los vegetales. Y también la tierra, la piedra o la cal se utilizan para el acabado interior de los edificios así como para equipamientos domésticos o artesanales. Y entre los elementos de equipamiento doméstico destacan las estructuras de combustión abiertas, los hogares o cerradas, hornos, aunque rara vez se conserva la parte abovedada de los hornos en los contextos arqueológicos. Y en los hogares existe una diversidad morfológica tanto en cuanto a la forma de la planta, las hay circulares, rectangulares, como a la tipología constructiva, con solera de tierra directamente en el pavimento, semiescavados con una cubeta, con preparación de cerámica, de guijarros, etcétera. Y podemos encontrarlas en distintas ubicaciones, dentro o fuera de las estructuras de las edificaciones, en una posición central, lateral, etcétera. Y desde el año 2020 estamos llevando a cabo el proyecto Transcom, en el que se está aplicando la metodología interdisciplinar con el objeto de obtener información sobre las posibles diferencias en los usos de los distintos tipos de estructuras, en función de su morfología, ubicación o combustible. Estas metodologías son la antracología, el análisis integrado de microfósiles para obtener evidencias de fitolitos, pseudomorfos de cenizas calcíticas y esferulitos de ciércol, la micromorfología de láminas delgadas para obtener información microcontextual, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, la química orgánica y la arqueología experimental. Entre el año 2020 y el 2021 se han realizado muestreos de más de 30 estructuras de combustión en el área de estudio, a los que se están aplicando estos análisis mencionados, algunos de los cuales están todavía en curso. Y los análisis interdisciplinares también se están combinando con trabajos de experimentación sobre réplicas de hogares y de hornos. Estos trabajos los hemos realizado precisamente en la ciudadela ibérica de Calafey, en la que anteriormente ya mencionábamos, yacimiento de Alorda Park, que ahora está reconstruido, donde hemos realizado seis estructuras de combustión experimentales. En el plano se pueden ver. Las hay en el interior de las estancias, en el exterior y también hemos utilizado un horno. Hasta la fecha hemos llevado a cabo tres periodos de experimentación y se han construido réplicas, como comentaba, tanto de hogares como de hornos, encendiéndolos con diferentes combustibles y también en distintas condiciones climáticas. Se han recogido muestras de las soleras y de los restos de combustible para estos análisis. Ahora veremos algunas imágenes de estas estructuras. En este caso vemos algunos de los hogares que están en el exterior, con la solera directamente sobre el pavimento, en este caso también con una cubeta, en cubeta con una capa de preparación de guijarros, cubiertos después con barro, en cubeta con una capa de preparación de cerámica y un borde de barro con vegetales, o en este caso con tanto una capa de preparación bajo la solera de guijarros como de cerámica también y luego cubierto de barro. En este caso añadiendo adobes y después cubriéndolos de barro. Y en el caso del horno utilizamos una estructura experimental que se había construido poco antes en la Ciudadilla Ibérica de Calafey y la recubrimos de barro para utilizarla en nuestra experimentación. Y previamente al encendido de los hogares, de ponerlos en funcionamiento, se han muestreado las soleras para análisis interdisciplinares. Para las combustiones se han utilizado distintos tipos de combustible, la madera de roble y de pino, tiñas también, paja de cebada, distintas hierbas silvestres y hojas de palmera, además de estiércol de oveja y de vaca. Según la información, siguiendo siempre la información del registro arqueobotánico para el contexto que estamos estudiando. Previamente a cada combustión se pesó la cantidad total de cada material de combustión con una balanza de precisión. En todas las combustiones se han registrado las temperaturas desde el encendido inicial del fuego hasta el final de las combustiones, utilizando los distintos dispositivos que se ven en la pantalla, que registran automáticamente las temperaturas. Realmente son dos tipos de pirómetros que ya hemos visto también en las comunicaciones anteriores. Por un lado, los pirómetros termopar de tipo K, con un detector colocado sobre la solera, bajo el combustible, como puede verse en la imagen, para medir la temperatura de la misma solera. Y estos dispositivos registran automáticamente las temperaturas a intervalos regulares predeterminados. Según lo que nos interesara, elegíamos un intervalo u otro. Pero también hemos utilizado los pirómetros infrarrojos para medir, como puede verse aquí, puntos específicos de las llamas o de las brasas. La mayoría de las estructuras se han sometido a varias combustiones completas, cambiando cada vez el tipo de combustible, para comparar la eficiencia, la duración del fuego y las temperaturas alcanzadas con los distintos combustibles, según el tipo de estructura y su ubicación. Y también para evaluar las alteraciones de la microstructura de los hogares tras varias combustiones. En esta diapositiva se resumen estas combustiones, el tipo de combustible utilizado, la duración de las combustiones y las temperaturas alcanzadas. Y para presentar, aquí hemos elegido los resultados de los hogares experimentales 2 y 4, y su comparación con resultados de estudios de hogares arqueológicos. En el hogar 2 se han realizado 5 combustiones y en el hogar 4 se han realizado 7, alternando la madera y el estiércol como combustible principal. Los resultados fueron diferentes en función del tipo de combustible, pero también de las condiciones meteorológicas en las que realizamos los experimentos. El estiércol es un excelente combustible, pero comprobamos que cuando está seco, pero cuando la humedad relativa es alta, la madera permite un fuego más estable. Y después de cada combustión se tomaron muestras de los hogares experimentales para realizar los estudios interdisciplinares, utilizando la misma metodología que se ha aplicado a las estructuras arqueológicas. Pequeñas muestras para el análisis de microfósiles, la recogida total de cenizas y de carbón para el estudio macrobotánico y el pesado total de los restos de combustible tras la combustión. También se han extraído bloques para la micromorfología de láminas delgadas y por último se ha excavado parcialmente uno de los hogares para poder apreciar mejor las alteraciones térmicas de los sedimentos. En cuanto a los resultados, los análisis antracológicos de hogares arqueológicos muestran que los restos son extremadamente fragmentarios y que están en mal estado de conservación, de modo que siempre se da un alto porcentaje de indeterminados. Los géneros más representados son el kercus, roble y el pinus, con algunas excepciones. Y al final del periodo analizado, en el siglo I a.C., se observa una mayor diversificación de las maderas utilizadas como combustibles, pero estos resultados proceden de momento de un solo yacimiento y pueden estar relacionados también con otros factores. Como comentábamos, el proyecto todavía está en curso. Y en cuanto a los hogares experimentales, el II y el IV, el estudio antracológico del combustible recogido, después de las combustiones, ha permitido recuperar, sobre todo, la madera de kercus, lo que era de esperar de que lo utilizamos predominantemente en la experimentación, pero también un porcentaje de indeterminados que es inferior al de los hogares arqueológicos y algo que no era esperable era la identificación de Punica granatum en el hogar II y de arbustos, como el Arbutus unedo, en el hogar IV. Y estos no fueron utilizados intencionadamente como combustibles por nosotras, sino que procedían del estiércol. Y las palmeras, que sí que se utilizaron como combustibles, siempre las combustiones experimentales no eran visibles en el registro macrobotánico que mostramos. A nivel carpológico, hay que destacar la presencia de huesos de aceituna entre los restos de combustible que también estarían contenidos en el estiércol de oveja que utilizamos. En cuanto a los fitolitos, aquí en la diapositiva se pueden ver algunos ejemplos de fitolitos arqueológicos en la parte superior y de fitolitos modernos procedentes de los hogares experimentales en la parte de abajo. Los fitolitos, pseudomorfos de cenizas y los esferolitos calcíticos han proporcionado información sobre la naturaleza de los restos de combustible. Los resultados de los fitolitos apuntan a la utilización de una amplia gama de combustibles, además de la madera, y que también incluye hojas y tallos de hierbas y hojas de palmeras. Probablemente la palmera enana o palmito en los sitios costeros donde son nativos. Los resultados de los hogares experimentales han proporcionado registros comparativos de referencia, compuestos principalmente por fitolitos diagnósticos producidos por poideas, principalmente hojas y tallos de gramíneos. También madera o corteza de dicotiledonias y hojas de palmera. Y se han registrado en Vilniacabo conjuntos de fitolitos que son similares a los de yacimientos de la edad del hierro de la zona como masíes de San Miguel. Otras evidencias provienen de los pseudomorfos de ceniza que muestran morfologías romboides características producidas tanto por el pino como por el roble. Además, la presencia de esferulitos calcíticos apunta a la utilización de estiércol animal también como combustible. Ambos tipos de microrestos calcíticos se han registrado también en los hogares experimentales. Y los esferulitos oscurecidos, como el que se puede ver aquí, resultantes del aumento de las temperaturas, pueden proporcionar también algunas pistas sobre las temperaturas de combustión, ya que se producen principalmente en temperaturas en torno a 650 grados. Hay que señalar la variedad de morfologías de los pseudomorfos de ceniza de madera, particularmente dentro del hogar experimental alimentado con estiércol de ovicapri. En cuanto a la micromorfología, el estudio preliminar de los hogares y hornos arqueológicos ha corroborado que las superficies están muy limpias con escasos residuos de los combustibles utilizados, pero se pueden identificar en algunos casos, como en este hogar de la izquierda, que muestra carbones. Y esto, otro ejemplo también es el horno de la derecha, entre las muestras arqueológicas, que ha analizado el proyecto, en el que la superficie está limpia, pero dentro de las fracturas podemos encontrar partículas de pseudomorfos de cenizas calcíticas, y que se relacionan con los registros de microfósiles. También hemos podido comprobar este hecho en la experimentación, donde tomando las muestras micromorfológicas, una vez la estructura ya se había enfriado, no se han documentado cenizas ni carbón en las láminas delgadas. Solo hay algunos fragmentos de carbón, en alguna solera como la del 4, aquí se puede ver la solera del 4 excavada, fotos de la lámina delgada, y algunos ejemplos de cómo se encuentran carbones en la capa superior. Y a nivel arqueológico, también hemos encontrado diversidad de colores en las superficies de combustión. Dos minutos. De acuerdo. Y avanzamos también con los resultados de la espectroscopía infrarroja, en la que podemos ver con esta técnica la composición mineral y la alteración térmica de las arcillas. Aquí en el ejemplo del hogar 4, que era uno de los que hemos escogido para esta experimentación, lo que se ha corroborado con esta técnica es lo adecuado y lo correcto de la metodología utilizada que utiliza toma de muestras en varios puntos de la estructura, como puede verse aquí con el 1, el 2 y el 3, ya que de esta manera se puede registrar mejor el correcto uso de las estructuras que estamos abordando en el pasado. Llegando a las conclusiones, resaltar que la arqueología experimental ha evidenciado la invisibilidad de ciertas plantas en los registros macrobotánicos, como hemos visto con el caso de las hojas de palmera, y la invisibilidad también de la materia de origen fecal si los gránulos de estiércol carbonizados o esferolitos no están bien conservados. También se ha mostrado que algunos de los restos macrobotánicos, como los huesos de aceituna, pueden no haber sido utilizados intencionadamente, sino que se incluyeran en el estiércol. Mediante la micromorfología se ha confirmado que la mayoría de las superficies de combustión estarían limpias y que el combustible se encuentra dentro de las grietas y los poros. Y también se pueden aportar nuevos conocimientos sobre cuestiones tafonómicas y de conservación de los microfósiles. Para terminar, queremos agradecer a todos los yacimientos y las instituciones que han proporcionado datos para el proyecto y que han permitido también los mostreos. Aquí dejamos algunos de los correos y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Merci. Gracias. 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 Gracias.